Los consejitos para hacer unas buenas comidas al disco de dado que es realmente muy ronchito. ¿Usted qué tiene ahí dorándose ya? Trozo de bondiola, uno de los cortes más ricos del cerdo. Muy fácil. Aceite caliente en el disco que se caliente bien y sellamos los trozos de bondiola. ¿Sí? Que se doren bien en ambos lados. ¿Y qué más? Secretito. No le puse sal para que desprenda todo el jugo. Muy bien. Dejé que se dore bien y ahora a Calabrese le voy a colocar una muy buena sal fina. Cocineros Argentinos, utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Pero muchísimas gracias, Anclas. ¡Venga la música, por favor! ¡Venga la música porque está haciendo bingo en vivo y en vivo y en vivo y en vivo. Y ya se viene el vino, el vino patero blanco y tinto. No te lo podés perder, ¿eh? Porque tú nunca la tenías. ¡Nunca, jamás! ¡No quiero decirlo! ¡Eso es inédito! Mientras tanto, si no Juanito le puso sal a la bondiola, la va a empezar a retirar. Vamos a retirar bien doradita. No le pongas salante porque si no va a desprender todo el jugo y la irá en la salante. ¿Cómo la va, Gladys? Y la guía del sellado, para que no quédese sellado, no colocarle la salante. Me parece muy bien. Entonces, ahora vamos a retirar toda esta bondiola, pero dentro de poquito, y vamos a colocar una buena cantidad de cebolla y algunas verduras. ¡Eso es inédito! ¡Eso es inédito! Quiero que las cámaras vayan al señor Juan Brasel y que está dorando un pollo. ¡Eso! Porque están haciendo, viste, como en los boliches, que hay dos discos buenos. De a dos discos. Ahí está el DJ. Pasando música de a dos. El DJ Juan Brasel y con un pollo. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Como dijo Juanito recién, tenemos un disco. Un disco que funciona bárbaro y que tiene la misma lógica. Vos tenés que tener la idea de que esa bondiola se va a hacer con la misma lógica que este pollito. Pero este pollo, que ya estoy dorando, con piel para que quede más sabroso y con el huesito. Acá en el centro, con esta grasita que se armó, le voy a poner panceta ahumada. ¡Oh! ¡Vale! Es una ropa de mí la panceta ahumada, porque esa receta tenía panceta ahumada. Así le fuiste 140 ingredientes a tu bondiola. Esa es la panceta ahumada, ahí, a la expectativa, porque ya se viene el vino artesanal y clásico, sí. Pero mirá, con un historial increíble que no te podés perder. Ya está todo, ya se están, ya se están lavando las patas. ¿Para qué? Para hacer el vino patero auténtico. Esto, señor argentino. Blanco y tinto. ¿Para ver qué? Sí, voy para allá. Vamos, 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 al unísono, retiné el cerdo, un poquito de aceite, cebolla, cebolla, cebolla ahí cortada en juliana, una buena cantidad de champiñones también adentro. ¡Qué rico, qué rico! Y vamos a levantar un poquito la cocción con un poquito de caldo de verdura. Creo que quedó abajo, lo vamos a colocar en un caldo de verdura. Pétale, y ahí tiene cebollita de verdeo también que me gusta, que me atrae ese verde esperanza. ¿Vale que está afuera, ché? Sí, señor. Un poquito de caldo para levantar un poquito el fondo de cocción, ¿eh? Exactamente, ese caldo ahora que está frío, tibio, natural, va a levantar el fondo de cocción de la bondiolita del cerdo y va a empezar a entremezclar los efluvios, los flamores, los aromas de esa bondiola junto con las verduras. Cebolla, cebolla de verdeo y champiñón, más el agregado de un poquito de sal. Mientras tanto, hago el paso a mirar el disco, el disco del DJ, el disco del DJ. Un poquito de sal. ¿Qué teníamos acá? Pollito cortado en presas, doradito, le pusimos un poco de panceta ahumada que se siga dorando y ahora vamos con el verduraje mezclado todo por acá por el centro. Todo cortado en tiritas, en cubos como vos te guste, lo importante es que lo cortes parejo. Perfectamente. Y el pollo que está trozado, le puso sal, está doradito, pero todavía le falta cocción y se está entremezclando ahí con la panceta ahumada, con la cebolla que le está poniendo el DJ, el DJ Juan Bracete y con la zanahoria. ¿Y qué le falta? ¿Y qué le falta? A parte de la cebolla le vamos a poner morrones de colores. Vamos a darle mucho sabor. Métale color, métale color. Dice algo en su momento, que estas dos preparaciones tienen la misma lógica de acciones, pero son completamente distintas. Esta se termina con crema, esta va con taza de tomate. Me parece muy bien. Siguiendo con el mix de los discos del DJ, en este domingo espectacular, en vivo y en directo, que ya se viene el vino patero, por Dios. Pero, ¿sabes qué, Bárbaro? Nunca, nunca ha visto en televisión, jamás se hizo, lo vas a ver hoy en un ratito. Vino patero y la taza de salga. Pero sí, viejo, blanco, tinto y para todo el mundo. ¿Es lo que le está poniendo? Le puso ahora la cebollita junto con el salpiñón, un poquito de cebolla verdeo, le puse una buena cantidad de ajitos pejados, ahora una mezcla de hierba, romero, orégano, tomiso, para darle más sabor. Y ahora, cara, viene el cerdo. La bodeola que había arrancado previamente. Exactamente. Está pre-focida, pero todavía le falta y le falta. Ahora va a ser parte de esa comunión de verduras y carne. Miren qué colores. Miren, 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 la mezcla de chambolones, de cebolla, de ajitos, la bondiolita. Y ahora, ¿sabes qué viene, Calabrese? ¿Qué viene? La cervecita. ¿Qué cervecita? Cerveza negra. ¿Qué viene esta receta? ¿No tenés cerveza negra? Usá la rubia. Miren, me parece muy bien. Ahí está. Cervejita bañando todo. La idea, Calabrese, es que se... Ahí está. La idea es, colocar una buena cantidad de cerveza, esto se tiene que reducir a la mitad que a la vez, y lo vamos a terminar con crema de leche. ¿Cuánto tiempo estima usted de reducción, es decir, de evaporación? Aproximadamente 25 minutos. 25 minutos, viste qué facilidad, lo podés hacer en tu casa, sí, con un disco, pero no con un disco de pasas, con un disco de arado, un disco para cocinar. Acordate que es mínima cantidad de materia grasa, primero la bondiola selladita y después fueron las verdurellis, cebolla, cebolla de verdeo, champiñón, y después los aromas. ¿Qué le puso? Oregano, tomillo. Oregano, tomillo, romero. ¿Y para coronar? Sí, ¿qué? Corone, entonces. Corone, corone. Cuatro cucharadas de mostaza, que vamos bien con el cerdo. Bien competuda, por favor, la mostacita. Ahí está. Arriba la música, no hay más. Arriba. Con lo mismo podemos así, ¿eh? Y usted por ese lado. Bueno, a ver, te repaso. Color. Color. Con bollito, panceta ahumada, morrón de todos los colores, cebolla, cebolla de verdeo, ajito. El ajito al final para que no se queme, carajo. Qué lindo, querido. La cebolla de verdeo también. Qué barbilla está la pancetita que está quitando el estudio, querido. Un toquecito, panceta ahumada y un toquecito de apio. Apio, por tenéis. Uy, qué buena, qué buena. Está, qué buena. O sea, todos los ingredientes se los puso Juan a su receta. Dale, no se pere. Son dos clásicos. Es música clásica. Esto es música clásica. Por supuesto que sí querés a este. Le podrías poner cerveza, pero la usó el señor Política. Claro. ¿Cómo le vas a poner? Hay líquido le vas a poner. Le vamos a poner para arrancar vino blanco, seco, no dulzón. Me parece muy bien. ¿Por qué? Porque hablando de vino, embriete. Embriete. El vino patero. El vino patero a la televisión pública. Vino patero para todos. Sí, señora, sí, señora. Oye, lo veo. Está ahí, mirá. Con un babero grande, un beso muy grande, don Horacio, porque está adelante de la pantalla de la televisión pública. Vino patero. Vamos con el vino. Laco y tinto, ¿eh? Ahí está, Vinazzi. Lo vamos a regar con vino. ¿Ves las verduritas que se ven bien al vente? Esa es la idea. No las sobrecocines, que después se va a cocinar todo esto en el mismo líquido. Esa es la idea. ¿Qué otro líquido le vamos a poner, Carla? ¿Qué otro líquido? Se va vaporando el vino. ¿Qué vapor, eh? Sí, síntelo, no lo siento. Sí, démelo todo para mí. Ay, que venga, que venga, que venga, que venga. Toma todo el vino. Eh, 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 la veo un vino ahí. Sí, que sí. Estamos tomando un poquito de vino. Está tomando todo el vino. ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué vino! Me pongo a las patitas, porque en breve, esas patitas. Ay, 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 ay. ¡Bien! Estamos de pleno. Hoy tenemos vino, patero, y Carla, por primera vez, se vino sin domina. ¡Oh! ¡Pará! Patero quiere decir que vamos a pisar. Exactamente. Nunca vino a la televisión. Vino patero para todos. Ahora, por favor, vaya con su invitado, que no se me piante, eh. No, 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 pero mira, que hay chino para todo el mundo. Venga para acá, venga para acá. Bueno, Carla, ¿cómo pasó por acá? ¿Cómo quieres? Eh, ¿necesitarás que ir por ahí? No, no, no. Esto se tiene que, como dije, reducir el vino a la cerveza a la mitad, y después crema de leche se tiene que reducir un poco, ahí ya está. ¿Me permite dar la vuelta? ¿Me permite repasar la receta para todo el mundo que aparte de divertirse en esta tarde quiere hacer esto? Por supuesto. Usted agarra un disco grande, una paesera, un paellón, o una sartén, y también lo podés hacer en cacerola, pero eso es al disco. Exactamente. Entonces, pusiste un poquito de aceite. Aceite. Ahí empezaste a dorar los cubos grandotes de carne de bondiola de cerdo, que son los cortes más ricos que hay. Doramos bien la bondiola, pero no le coloques sal al principio, porque si no va a desprender todos los jugos y no se va a dorar bien, no se va a cechar bien. La idea es colocarlo. Una vez que están bien dorados los jugos de bondiola, la sal. Retirás todo, le colocás una buena cantidad de cebolla, cebolla blanca en este caso, una buena cantidad de berreo, champiñones en cuartos, como vos, como vos, silenciados. Exacto, sí, señor. Exactamente. Dorás un poquito, le colocás un poquito de ajito picado, un poquito de caldo de verdura para levantar todo el fondo de cocción. Y después se vino con una manguera llena de cerveza negra. ¡Eso! Otra vez los cubos de bondiola y cubrimos con cerveza negra. No tenés cerveza negra, no te complique la vida. Hoy es domingo. Cerveza rubia, sí, cerveza rubia. Cerveza rubia. Y después salgo un condimento, un tomillo, un orégano. Y cuatro cucharadas de moctaza. Y cuatro cucharadas de moctaza. ¿Está bien? Y ahora entonces lo único que necesita es descansar en un hervor suave durante unos 20 minutos. Impresionante. Y terminamos con crema de leche. ¿Y sabe con qué vamos a terminar? Mire, canadiense. ¿Con qué? Me voy a trigir. Una vez que tenemos el plato, vamos a coronar con batatitas fritas. ¡Ay, qué rica que son las batatitas! Pequeñas láminas de batatitas fritas para terminar este plato. Es el plato.